A ver, aquí tenemos otro condón, se lo ponen en la botella, le ponen aquí como silicón al condón para llenar la botella ¿Qué están haciendo? Para la tapa, para usarla como tapa Si tú me quieres, dame una adolescencia, si tú me quieres, no me hagas Hey que tal amigos, ¿cómo están? Seguimos a un nuevo video, yo soy Abraham Y amigos, el día de hoy nos encontramos en uno de los videos que tengo bastante tiempo sin hacer Y es que el día de hoy vamos a reaccionar y tal vez hacer las peores ideas en 5 minutos que hay en internet Si no mal recuerdan, hace 2 años llegué a reaccionar a varios videos de ideas en 5 minutos Que es uno de estos de muchísimos canales donde te explican, te demuestran varias ideas, experimentos, life hacks Para facilitarte más fácil las cosas Pero neta amigos, me da muchísimo coraje porque tienen bastantes cosas que en vez de facilitarte tu vida Los hace más complicado Y deja tú eso Hay ideas megas estúpidas Pero bastantes estúpidas que vamos a ver el día de hoy Y también que vamos a intentar a ver qué tan estúpidas son Pero bueno amigos, si este video llega a más de 60 mil likes Voy a ir a tu casa y te voy a dar un beso desde los ojos Así Aquí tenemos un video que me vi que está... Se llama 40 trucos absolutamente ridículos Al menos ellos lo aceptan que son ridículos, gracias por aceptar lo mínimo Que no creerás que en verdad funcionan Oh my god Ok, vamos a ver si realmente funcionan, ok Aquí a continuación tenemos a una chica que tiene las manos acá llenas de pollo del KFC Y para no batallar y para no ensuciarse las manos pone unos solzos que usan las mujeres para el cabello Para agarrar el pollo y comérselo Venga, what the f... Que perrazo, que asco amigos, que asco Y no es más sencillo agarrar un tenedor y picarlo y comerlo Ok, aquí tenemos un zapato Le ponen aquí como... ¿Qué es eso, wey? ¿Le están echando caca o qué le están echando? ¿Caca al zapato o qué le están echando, wey? ¿Qué le están haciendo? ¡Aca! También aparecer si se te acaba la crema para afeitar Puedes echarte caca en la cara para afeitarte Aparecer a este chico de aquí le funcionó perfectamente Miren nomás la caquita en la cara se lo puso Y miren nomás como que le quedó bien afeitado, amigos, eh Es un papucho Wey, a limpiecito, eh, limpiecito O también, amigos, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Si se te acaba el gel para peinarte La acera para peinarte Y no tienes con qué peinarte Puedes con caca en la cabeza, amigos Con caca en la cabeza te echas poquita caca aquí en la cabeza, ¿verdad? Ahí, bien cacoso, aquí el cabello Y mira, y al cien, miren, eh Así Soy todo un galán Ok, amigos, ya, me dejo de pendejadas No es caca, ¿ok? No es caca, tranquilos Ya estaba bromeando Se echó mantequilla de maní en el cabello Pero bueno, cada quien se echa lo que quiera, ¿va? Yo, por ejemplo, me eché a otra hermana, wey Nadie se ha dado cuenta por el momento Bueno, bueno, amigos Ya me hartó este hijo de la chingada Se pasó, ya brincó la raya Ok, aquí vemos cómo están cortando un tenedor de plástico Porque apenas tienen para de plástico, al parecer Nací pobre y soy pobre Y le ponen aquí como silicón Y eso para comer la maruchan Para comer la maruchan Como comer, ok A ver, a mí me ha pasado que yo como maruchan Y primero me como los fideos Y a lo último me tomo el caldito Pero hay gente que quiere decir las dos cosas al mismo tiempo Así que no lo veo tan descabellada la idea Mira, amigos, ya me preparé mi maruchan Y como pueden ver, aquí tengo ya mi cuchara Tenedor No sé cómo se le puede llamar a esto ¿Se dan cuenta? Le puse bastante silicón Porque era muy fácil que se despegara esta cosa Así que le puse bastante silicón Así que vamos a probar a ver qué tal, ok Órale Aunque sí siento que se va a romper, eh Ahí está, ahí está Agarro así Voy a agarrar poquito caldito Ahorita ahora que lo veo Y ahora que lo pruebo No se me hace tan tonto, eh O sea, realmente Si el día de mañana sacan una cuchara Tenedor al mismo tiempo No se me haría algo tan descabellado Sinceramente, eh Aquí vemos a un chico que pone aquí el pescado en un plato Y al parecer como que tiene las manos como que mojadas O así Y se pone pasta de dientes en las manos What the fuck Ok, amigos Ya estuve buscando por internet el porqué de esto Porque no entendí muy bien porqué Y es que cuando tú guardas el pescado así Pues te quedan las manos todas hediondas, ¿no? Entonces, en teoría, la pasta de dientes Te quita el olor a pescado de las manos ¿La pasta de dientes me quita el olor a pescado de las manos? ¿La pasta de dientes te quita el olor a pescado? Ah, sí es cierto No manches Ok, pone un papel aluminio Pone la carne Imagino que la vas a sazonar o algo así Sí, la puso sal Eh, pimienta, creo que es esa cosa No sé Me imagino que para meter un asador o algo así Ah, no, con una plancha Con una plancha ¿Cómo que con una plancha? Me está diciendo que en toda la vida Nunca hubo la necesidad de usar asador para hacer carne asada Simplemente con una plancha de ropa Ah, sí Antes de criticar el proceso Hay que ver los resultados Así que vamos a ver cómo quedó esa carne, ¿ok? Ok, aquí va a sacar la carne ya y Wey, se ve bien Está horrible Neta, amigos, se ve luego, luego que es ese tipo de carnes Que le estás ahí jalando para poderle cortar Que de tanto morderle y de tanto jalarle Te quedas sin dientes con la boca toda entumida De acá de De así De así, de morderle ¿Sabes cómo? De que Hablo de la carne asada, ¿ok? Hablo de la carne, ¿ok? Oh A ver, amigos Yo soy experto en carnes Pero Les juro que si voy a la cocina Y voy a los videos Va a estar Y se me va a poner muy dura la carne Ay, qué rico Encargado, electrónica Por favor, a pasar el pasillo Ya tengo la carne lista No sé si quede bien, la verdad Pero le vamos a echar aquí poquito su sonador Listo Vamos a colocarlo así La neta, amigos Para mí esto es una terrible y muy mala idea Pero Tienes uno para juzgar, ¿verdad? Tienes uno 20 minutos después Bien, amigos Ya han pasado como unos 20 minutos Según en el video decía que le dejaras 10 minutos Yo le puse 10 de cada lado A ver qué tal Básicamente así quedó, amigos Yo sí lo veo bien ¿Te lo ves bien? Tal vez un poquito Más tiempo, ¿verdad? Poquito Unos 5 minutos, tal vez más Aquí se puede ver, amigos Cómo está la carne Yo lo veo un poquito Clara Pero Tal vez si la hubieras dejado unos 5, 8 minutos más Posiblemente Así que vamos a probar ¿Qué tal? Es que no se ve mal No se ve mal Es que se ve mal Yo la veo muy bien Pues no ¡Pelicioso! Ok, aquí vemos a una chica Que está como que en el bosque Y saca su mochilita Saca unas papitas Al parecer tiene hambre Yo creo O que las tira en el piso Y le prende fuego A las papitas Pero bueno Tú eres tonto Tan solo Imagínense Sus compañeros En el bosque De que Ey, Stephanie Saca las papitas Tenemos hambre Eh, las papitas Sí, las papitas Tenemos hambre Sácalas Ah Eh, sobre eso Es que tenía frío ¿Y eso qué tiene que ver o qué? No, es que tenía frío Y las usé ¿Qué? ¿Qué? No entendemos ¿De qué hablas? Eh, sí ¿Cómo te explico? Ya ves que sí estás bien pendeja ¿Cómo que les ha pasado a ustedes? Que van a la sala de su casa Se sienten en el sofá Para ver un video mío O yo qué sé De cualquier cosa Ponen su bebida al lado Y si les cae No ¿No? No Pues aquí tengo una idea La cual te da la solución Y es que si estás tan estúpido Como para que te pase esto Simplemente ve a la cocina De tu mamá Agarra dos tablas de cortar Amigos, neta Es en serio No hagas esto, güey Si tu mamá te cancha Que agarra las tablas de cortar Para cortarlas literal, güey ¡Me he librado! Te va a chingar, güey Luego de cortar las tablas Para cortar de cocina Las agarra pegamento Las une Y todo para usarlo Como, pues Para esto Básicamente esto ¡Vete, amigos! ¡Qué idea tan más! ¡Pendeja! Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad ¿Por qué te aferras a dejar tu bebida Justamente al lado tuyo? Aquí no puedes estirarte Y dejarla enfrente O al lado O en el piso simplemente ¡Por Dios, qué gran idea! ¿Cómo no se me había ocurrido? Ok, aquí tenemos una chingar Que tiene aquí un plato hondo Con una sopa Un polvo que no amaruchan Y agarra aquí tela ¿Qué piensas hacer con esa tela? Agarra una máquina de coser ¡Cose la tela! ¡La dobla! ¡Le hace más como costuras! Ok, le hace más costuras ¡Le corta! Ok, ¿y eso para qué, güey? Le corta las esquinas Ahora lo dobla Le corta las Cose las otras esquinas ¡Le vuelve a cortar! ¿Qué demonios intenta hacer con esto? No me digas No, no, no No me digas Ya sé qué va a hacer, güey Creo que ya Y cosió los dos Y ahora Va a desdoblarlos ¿Qué carajo está haciendo, güey? No tengo ni puta idea Dos mil años más tarde Andas valiendo, verga A ver, se supone que son ideas en cinco minutos Este pedo no lo haces en cinco minutos ¿Qué? ¿Cómo que no? A ver, primeramente ¿Quién carajo tiene una máquina de coser en su casa? ¡Nadie! Si caso a tu abuelita Espera Ahora que lo pienso Al principio del video, amigos La chica anda con una cobija entre las piernas ¿No hubiera sido mejor idea Haber agarrado tu cobija Y haber comido la sopa con tu cobija abajo En vez de hacer esa estupidez? ¡Ánota eso! ¡Ánota eso! ¡Ay no, amigos! En vez de facilitarte la vida Te la complicaste un chingo, ¿eh? ¡No! Fáciles con tampones ¡Ew! ¡What the fuck! Sí, sí, sí Escuchaste bien Tampones Y aquí tienen unos cuantos like hacks Para que puedas utilizar los tampones De muchísimas formas Y sacarles provecho Suena muy asqueroso O sea, como simplemente He hecho de explicarlo No, no, güey No, no O por ejemplo Te dice aquí que te puedes despintar las uñas Con el tampón O también que aquí puedes como hacer como ¿Qué es esto? Como una vela con el tampón ¿Ok? Pero lo que me llamó la atención Sinceramente Fue Aquí agarra aceite Esencia de aceite Le pone el tampón adentro Y lo mete a los zapatos Y a la ropa y los calzones también Y a las playeras también ¡Ay, amigos! Esta neta que estúpido Neta que estúpido, amigos Que estúpidas ideas Simplemente imagínense, amigos Que entra tu mamá a tu cuarto A guardar la ropa limpia Y de repente ve que Tienes un tampón en tu ropa En tus calzones En tus zapatos En tus playeras colgado Neta, amigos Tu mamá va a pensar Que eres un psicópata O algo por el estilo, eh ¡Ay, psicópata! Ok, chicas Pongan atención El siguiente video Es para ustedes Y es que Si o no A ustedes les ha sucedido Alguna vez Que se les acaban Las ligas para el cabello Y ya no tienen ligas Para el cabello Les da flojera A ir a comprar más ligas Ya no les queda nada más Pues en el siguiente video Nos enseña Cómo podemos conseguir Una liga casera Para nuestro cabello Ok, así que veamos Aquí agarran un condón Lo cortan Y la liguita del condón Lo usas Para tu cabello ¿Qué? Voy a quedar loco, amigos Me voy a quedar loco De tanta idiotez Que estamos viendo El día de hoy Mis ojos Mis ojos Ay, a ver Aquí tenemos Otro condón Se lo ponen En la botella Le ponen aquí Como silicón Al condón Para llenar la botella ¿Qué están haciendo? Para la tapa Para usarlo como tapa Para usarlo como tapa Ay, no, amigo Me voy a desmayar ¿A quién se le ocurre Usar un condón Para llenarlo De silicón Para usarlo como tapa La en tu coca De vidrio ¿A quién se le ocurre A nadie? No hay Ahora veamos Este que se llama 25 trucos Invaluables Para padres A ver No soy padre Aún no lo soy A lo mejor Algo para que me puede servir Para el futuro Así que Vamos a ver A ver qué hay Aquí tenemos a un papá El cual es un niño Está llorando Y se empieza a cortar La playera Empieza a cortar Los pezones De su playera ¿Comida para qué? ¿Para darle pecho Al niño o qué? Está bien Es una buena idea Fingir Tener una tetera Aquí con leche Para fingir Que es la chiche De la mamá Ok no pasa nada Pero cortar tu playera Y meterte La tetera Debajo de la playera Yo lo veo bastante Innecesario la verdad No sé ustedes amigos Pero yo nomás Tengo como 5 playeras En mi closet Y si me pongo a hacer esto Me quedo sin ropa Bueno amigos Ya tenemos aquí Nuestra tetera Con leche Calientita No tengo hijos Pero el único hijo Que tengo como tal Es Doki Y creo que a Doki Le gusta la leche ¿Verdad? ¿Quién? ¿Quién le eche? ¿Doki quiere? Vamos a hacernos aquí Un agujerito aquí En el pezón Ahí está Mira mi pezón A ver Este me probamos A ver Hacele el fin Doki está emocionado Yo amo este mi niño A ver A ver Doki A ver ¿Cómo se le hace un curioso? Tómale Tómale Ay qué bonito mi hijo Te gusta la leche Mi hijo Yo soy así amigos Que realmente Si funciona O sea Bíblicamente Está miedo tonto Pero realmente Está curioso Porque al Doki Si le gusta Sí, sí, sí ¿Quiere más? Si eres una mamá distraída Y te vale 3 kilos De monda A tu hijo Como por ejemplo Si estás en un parque Público de niños Y no encuentras A tu hija Aquí sale Que le amarres Un globo rojo Y la mandes A jugar Ahí a chingar A su madre Y tú Bien a gusto En tu celular Haz lo que gustes Como sea Si no encuentras A tu hija Ahí está Con el globo Ahí en su mano Señora no manche Señora no manche Aquí tenemos A una niña Que está rayando Las paredes Y la mamá Se despierta Y se da cuenta De que su hija Rayo no Todos los paredes Entonces agarra Una caja Y la mete En la caja Y ¿Qué pasó? Pitos 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 Escuchó el ruido Mi hija ¿Qué está haciendo? Pito 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 Ay no Hija de tu pinche madre Aquí te vas a quedar Can hija Aquí te vas a quedar Hija de tu pinche madre Castigada Aquí tenemos a un papá Que está doblando Una camisa De su hijo Pero como que no puede Entonces como que Llega su hija Y su hija como que Ay papá Está bien pendejo Entonces agarra Un cartón Empieza como que a pegar El cartón De los lados Órale Ok va a ser como Tipo una maquinita Como para doblar ropa ¿No? Mira papá Así se hace Pon una playera ahí papá Mira papá Así Así Y así papi Ahí ya quedó ¿Ves? Ah mija Que padre Ay está bien pendejo Imagínate ser tan pendejo Para no poder doblar Una playera De un niño Ay no Estoy bien menso Y que tu hijo Te ponga a hacer Una maquinita Para que puedas doblarlo Porque estás bien imbécil Está difícil Aquí tenemos a una mamá Que está en un vuelo Con su hija Y como que le duele Bastante el cuello También se ve toda chueca Acá güey Que pedo Con la niña también Dios mío Señor Salve Entonces le quita La camisita A su hija De su mochila Ah cabrón Pues que iba a hacer Ah le cortó La playera de su hija Lo va a coser Ah va a ser Como una cullar Cullar Para dormir Le está poniendo ahí Como algodón Le quedo bien culero Le quedo bien culero Ay no amigos Que pendejadas Que pendejadas Pero bueno amigos Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Bastante Que se hayan divertido Con todo lo que vimos Y con todo lo que hicimos El día de hoy Si quieren que haga otro video Similar a este Reaccionando ideas estúpidas En 5 minutos Poniéndonos a prueba Etcétera Dejen su like Y suscríbete en este momento Para que seamos Más linduritas No olviden Seguirme en mi cuenta De Instagram Ya que por ahí Subo bastantes tonterías En mis historias Fotos Etcétera De mis pectorales Y no olviden Que tengo un canal secundario Donde subo Los mejores clips De los videos Del canal Para que vaya a suscribirse Y etc Lo dejo aquí en la pantalla Y el link en la descripción Para que vayan Y se suscriban Y pues nada amigos Yo soy Aran Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!